porción de la palabra del señor jesucristo contento de tener los amigos que nos visitan por primera vez segunda vez es una bendición tenerles acá con nosotros si pueden abrir sus biblias allí en lucas capítulo 18 vamos a estar viendo desde el verso 1 en adelante una historia de estas parábolas de esas que a veces uno ve que son extrañas en la palabra de dios pero no porque sea extrañas que vamos a hablar de ellas sino que hay un punto allí que dios quiere hacer algo tratar hoy con cada uno de nosotros en el nombre de jesús dice la palabra de la siguiente manera lucas 18 del 1 en adelante de igual tenemos apoyo allí en la pantalla para la gloria del señor y dice así también le refirió jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar diciendo había en una ciudad un juez que te que ni temía a dios ni respetaba hombre pero había también en aquella ciudad una viuda la cual venía él diciendo hazme justicia de mi adversario y él no quiso por algún tiempo pero después de esto dijo dentro de sí aunque ni temo a dios ni respeto a hombre sin embargo porque esta viuda me es molesta le haré justicia no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia y dijo el señor oí que dijo el juez injusto acaso dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche se tardará en responderles os digo que pronto les hará justicia pero cuando venga el hijo del hombre hallará fe en la tierra ayúdeme a orar en este momento que señor habla nuestras vidas señor jesús tú eres grande y tú eres poderoso señor de los cielos estoy en tus manos señor soy barro señor jesucristo tú eres el que tomas el control señor de la situación tú eres el que tomas mis labios señor para hablar esta palabra señor jesucristo tú eres grande y maravilloso sólo te pido de que tu palabra corra y sea glorificada en este lugar y hable a todas nuestras vidas que podamos tener un corazón sensible a tu palabra y un oído presto señor jesucristo habla nuestras vidas tú sabes señor lo que tu pueblo necesita en esta hora de parte de ti en tu palabra en el nombre maravilloso de jesús te lo pido señor jesucristo amén gloria al señor jesús bendito es el señor sean tan amables tomar haciendo mis queridos hermanos y esa pregunta que está allí latente es una pregunta que nos debe hacer como un llamado de la atención dice habrá fe en la tierra cuando nosotros hablamos de fe muchas veces a través de la biblia encontramos hombres y mujeres que tal vez sin haber leído alguna vez una biblia porque si usted se pone a escuchar hemos escuchado aquí a alguien de abraham de noé ellos no tuvieron una biblia así como hemos tenido nosotros sin embargo ellos de 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 su interior emanaba una fe que a nosotros nos impacta nos sorprende cuánto más nosotros que tengamos tenemos esta palabra en nuestras manos que la tenemos disponible para leerla la tenemos en distintos formatos de digital incluso en audio una vez un recuerdo una niña que me dice hermano yo quiero leer la biblia pero no sé leer y como ahorita cualquier niño carga un celular yo vengo y le digo le descargo la biblia y le dice play y los ojos se le pusieron así inmenso que podía escuchar la biblia es decir que no hay excusa para no leer la palabra de dios y cuando le digo acerca de la biblia es porque en la palabra de dios encontramos todas aquellas cosas que nosotros necesitamos para nuestro crecimiento espiritual porque de repente nosotros podemos ir a un a una peluquería oye para mejorar lo que poco ya nos queda de cabello y si de repente vamos a una tienda de zapatos pero cuando venimos a la iglesia venimos a aprender un poco más de la palabra de dios aprender un poco más de nuestra relación con dios porque hay veces que nosotros llegamos acá y creemos que que solamente voy a ver qué voy a escuchar yo en la iglesia voy a ver qué puedo recibir en iglesia y eso es bonito pero también dios está esperando cuando usted y yo lleguemos aquí qué es lo que mi siervo o mi hijo me va a dar por eso cuando nosotros comenzamos los servicios siempre comenzamos con una alabanza porque eso es lo que nosotros le damos a dios a veces decimos oye es que a mí me gusta escuchar la palabra de dios y a veces no sé de repente tenemos un pensamiento perverso y decimos no yo voy a llegar más o menos a la hora de la prédica porque esa cantadera ya no es que la alabanza es para dios la alabanza es lo que nosotros le damos a dios entonces cuando nosotros hacemos ese como ese ese feedback que usted da y recibe ese ese lazo de comunicación entonces eso eso forma una comunión con nuestro dios cuando nosotros damos algo para dios y él también nos da a nosotros entonces eso nos hace tener una comunión entonces aquí en la parábola está hablando acerca de un juez injusto pero nosotros sabemos que nuestro dios no es injusto no es injusto entonces encontramos de que la parábola refiere a eso de orar siempre y no desmayar hay cosas en la vida que nosotros tenemos que hacer siempre respirar tenemos que siempre respirar si usted se capricha y no voy a respirar la mano no le va a obedecer a eso usted se lo puede ver por un rato pero porque es una necesidad ese es vital el respirar entonces por eso señor hace referencia de orar siempre y no desmayar o de hacer algo siempre para dios y no desmayar porque aquí se está tratando acerca de una petición porque nosotros somos muchas veces experto en pedir pero cuando se trata de dar no estoy hablando de dar ofrendas que eso es muy bonito sino que también que damos nosotros para dios nuestra vida nuestro tiempo nuestra nuestros pensamientos nuestra dedicación eso está esperando dios de nosotros cuánto tiempo nosotros en el día pensamos en él cuánto tiempo en el día nosotros decimos esto lo voy a hacer para agradar a dios son cosas que debemos nosotros como que siempre tener allí pendiente y por eso acabase de orar siempre y no desmayar hacer algo siempre y no desmayar pero en todo esto que el punto que yo quiero enfocar en este momento es hallará fe en la tierra y cuando nosotros hablamos de fe decimos oye ayer una hermana y nos hizo una yo estuve en el servicio de damas porque también vengo al servicio de damas y hizo muy bonita una una presentación allí de lo que era la fe y de verdad que es es muy motivador saber que que fe es decir nosotros nos basamos en algo que ni nosotros mismos vemos ni más nadie ve y por eso muchas veces nos tildan como que este como que no está normal porque esta sociedad está acostumbrada siempre basado en ciencia basado en 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 cosas tangibles pero cuando nosotros hablamos de fe muchas veces como que ya nos separan del grupo ya esta persona como que está pensando en algo distinto pero entonces cuando el señor hace la pregunta y se hallará fe en la tierra siempre nosotros debemos de pensar que él acá él hace referencia de de un de un de un advenimiento incluso el señor en este momento él estaba estaba sobre la tierra pero él dice pero cuando el hijo del hombre venga cuando venga el hijo del hombre él está hablando de de ese regreso que usted y yo estamos esperando porque nosotros no vamos a estar acá porque es bonito pasé el domingo nosotros estamos es preparándonos para esa venida de nuestro señor jesucristo debemos de mantener latentes siempre nuestras vidas nuestros corazones cristo viene el señor viene por nosotros a lo mejor usted dirá pero bueno si ya tienen como dos años diciendo lo mismo y pero nuestro deber es siempre esperarle yo tengo más de 30 años en este camino y le espero al señor jesucristo y esa esperanza me mantiene vivo ante la presencia de dios me mantiene allí entusiasmado me mantiene allí compenetrado con este dios tan maravilloso porque cuando nosotros vivimos con fe se activa en nosotros la esperanza porque es triste andar por el mundo sin esperanza porque como diciendo por eso que usted ve personas no que se quitan la vida personas que se tiran al abandono personas porque no tienen esperanza a veces cuando a mí me pasa a veces que ahorita me ha dado por no sé sembrar plantas nunca lo había hecho le manda a yamil ayer me dijo ay le están incendiendo las plantitas a mí será una novedad porque una vez mi suegra ella le gustaba mucho las plantas y me dice hermano ayúdeme a poder esta mata y se murió la mata se murió la planta y yo no yo no sirvo para esto cero no quise tocar más nunca una planta y no voy a ver si ya yo había perdido la esperanza como jardinero no yo no sirvo para eso entonces ya cuando uno uno ya como que ya no sirvo para esto entonces uno como que pierde la esperanza pero después dice bueno vamos a intentarlo otra vez yo siempre creo que uno todos los días puede aprender algo nuevo eso de que siempre algo Dios puede hacer con nosotros algo nuevo algo para mejor cada día entonces eso entonces un día cualquiera nos mudamos una casa acá no tenía ni una planta mi esposa me dice ayúdeme a sembrar y yo acordándome de mi suegra bueno voy como casi que como Pedro que Pedro duró toda la noche pescando y no pescó nada y cuando le dije al Señor le dice bueno lánzalo otra vez bueno está bien porque tú me lo dijiste lo voy a hacer así le dije a mi esposa bueno porque como tú me dijiste bueno vamos a hacer uy las plantas prendieron oye como que me cambié el concepto pero tuve que atreverme a hacer a insistir porque si no me hubiese muerto pensando que yo no sirvo para eso entonces porque uno cuando cuando pierde la esperanza se muere parte de nuestras vidas por eso nosotros no debemos dejar de que nuestra esperanza se agote en nuestras vidas y nuestra esperanza se aviva es con la fe y por eso es que el Señor dice cuando el Hijo del Hombre venga hallará fe en la tierra es una pregunta que que Él se hace porque es a través de la fe que nosotros podemos palpar a nuestro Salvador Jesucristo es a través de la fe que nosotros podemos percibir todos aquellos beneficios de parte de Dios en estos días estaba leyendo por allí y que un niño le preguntó a su papá este de qué tamaño es Dios y el papá no hallaba cómo cómo responderle pero sí que miró al cielo y dijo de qué tamaño es ese avión y el avión iba y dice ah como así y el papá después lo llevó al aeropuerto y ve un avión similar inmenso y él le dijo así es Dios si nosotros estamos lejos lo vemos chiquito pero si nos acercamos mientras más usted y yo nos acerquemos a Dios vamos a seguir contemplando su grandeza su inmenso tamaño que tiene nuestro Dios por eso nuestro nuestro deber estar siempre cerca de nuestro Señor siempre cerca pase lo que pase ocurra las circunstancias que vengan siempre tenemos que estar cerca de Dios entonces nosotros muchas veces tenemos que pensar dónde tenemos anclada nuestra fe hacia dónde nosotros anclamos nuestra fe porque la fe es la que nos va a identificar es la que nos identifica a diario porque muchas veces cuando personas están pensando de que todo está mal usted dice no porque va a estar bien porque Dios me ayuda entonces usted se hace como que distinto diferente al resto porque hay algo que nos diferencia de los demás que es esa fe hacia dónde tenemos anclada la fe en este tiempo hay muchos elementos que han que se han prestado para como que minimizar nuestra fe por lo menos decimos no sé en la medicina en en día en tiempos antiguos no había medicamentos para ciertas enfermedades y de repente a lo mejor había personas que por no tener otro lugar a donde recurrir morían pero de repente a lo mejor había un grupo de cristianos que no tengo un dolor pero no sabía de qué era el dolor pero oraron y el señor lo sanó entonces a lo mejor ese dolor era una enfermedad que era muy trágica para el momento pero a lo mejor ahora tenemos un dolor y lo primero que pedimos voy al médico bebé que tengo y una resonancia y de una vez nos dictaban nos hacen un dictamen y nos dicen usted se va a morir de eso y usted de una vez como que puede entrar muy feliz al consultorio pero sale triste porque esos son los que nos apagan la fe yo siempre creo que un consultorio parece como el fose de los leones cuando estaba Daniel en el fose de los leones yo a veces cuando un doctor me quiere dictar un 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 diagnóstico le digo señor cierrele la boca a su león para que no me hagan daño para que no me coman mi fe porque claro ese es su trabajo yo estoy en el trabajo de decirle usted lleve el auto a un mecánico no o sea eso está hecho tira eso no sirve y usted no tiene con qué y va otro no eso se puede reparar se le puede hacer porque hay elementos que deterioran nuestra fe entonces nosotros muchas veces nos tenemos que cuidar de lo que oímos tenemos que cuidarnos de lo que de las conversaciones que entablamos últimamente me ha porque me ha tocado salir con mi esposa a médicos así y uno encuentra cualquier conversación personas con a veces no se monta en un uber y cada uno le echa un cuento algunos ayer nos bajamos de uno y mi esposa me decía oye pero que tremendo nosotros cada vez que nos bajamos de un uber cada quien tiene un ánimo distinto hay personas que hablan mal y critican que los bachen en la calle que el rayado que es bien hay otros que alegre no que que ayer me fue un poco mal pero yo sé que me va a ir bien entonces también encontramos una señora con música cristiana y yo oye que bueno también nos encontramos unos que ni hablan y no le ponen así que uno le haga la evaluación dice buena conversación no hay cuando si ni hablo entonces cada quien anda en el mundo miren muchas personas que tienen están impactados por distintos acontecimientos a lo mejor esa persona no es que está brava sino que a lo mejor se alude de su casa y no tiene esperanza nosotros podemos ser que tengamos distintas dificultades pero nosotros no debemos de apagar nuestra esperanza porque el señor siempre nos va a estar haciendo esa pregunta cuando él venga hallará fe en la tierra debemos estar siempre allí pegados a la fe en nuestro señor jesucristo muchas veces nos sentimos impactados por el comentario que puede hacer la sociedad hacia nosotros nosotros muchas veces nos desgastamos por querer agradar esta sociedad que a la final lo que va cuando le provoca nos rechaza nos quieren a nosotros calificar o o o evaluar si si hablan de unos estatus sociales y lo ven no hay cuál es su ingreso entonces nosotros muchas veces no es que es malo trabajar para tener dinero pero cuando nosotros lo hacemos por querer aparentar o por querer impresionar a una persona estamos mal enfocados por eso que dice el señor en su palabra que cuando nosotros es verdad vamos a hacer nuestro trabajo vamos a a generar ingresos para nuestras vidas pero el señor no dice en mateo 6 19 no es que dice no haga no es que no trabajen no generen dinero sino el señor está diciendo a dónde están haciendo el tesoro porque usted recoge pero qué está haciendo con él a dónde lo está colocando entonces dice no hagáis tesoro en la tierra donde la polilla y el orinco rompen donde los ladrones , miran y hurtan y dice si no hacéos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orinco rompen donde los ladrones no miran ni hurta porque donde está vuestro tesoro ahí está nuestro corazón entonces si nosotros todo lo que invertimos oye no es que yo quiero porque se nos pasa pero yo quiero comprar un auto y todo lo enfocamos en el auto y a veces nos pasa ay pero es que me salió una emergencia y tuve que gastar el dinero entonces eso de una vez nos da nos toca la paz ahí se nos acaba y estamos a veces en la casa malhumorados porque estamos allí impactados por esa situación que nos aconteció porque hacia donde tenemos nosotros nuestros tesoros el señor por eso repito no es que está prohibiendo que nosotros hagamos dinero sino que a donde nosotros estamos atesorando muchas veces yo sé que cada uno de nosotros de repente unos viven cerca unos viven lejos pero cada vez que nosotros decimos hoy voy para la iglesia y usted viene y echa benzina para ir a la iglesia o paga un taxi o paga una locomoción usted está invirtiendo para la obra de Dios porque está invirtiendo para hacer algo para el beneficio de la obra del señor porque usted y yo somos obra de Dios entonces cada vez que nosotros hacemos algo en pro y muchas veces a veces lo dice de una manera individual pero si tenemos nuestra familia nuestros hijos muchas veces yo recuerdo que los hijos míos tenían el ropero tenían la ropa de jugar la ropa de ir al colegio y había la ropa de la iglesia y esa ropa de la iglesia era intocable esa no era que iban ahí a jugar con la ropa de la iglesia no esa es de la iglesia y cuando leemos quita esos zapatos que son de la iglesia y de repente parecíamos así como en estos años pero eso le estamos enseñando que eso se llama dedicación dedicar algo para Dios una cosa que se ve tan simple que se ve ah no importa que sea la iglesia pero no no importa también cuando nosotros le hacemos esa separación estamos enseñando de que estamos haciendo eso que de repente es un beneficio se puede convertir en un tesoro para qué lo estoy dedicando para qué lo estoy usando una vez escuché a alguien que dijo hermano oren para mí que señor me provee un auto yo lo voy a usar para las cosas de la iglesia y que va a llevar a los hermanos ah bueno y el auto se lo dieron el auto le llegó y ese hermano empezó a trabajar con el auto y casi ni se congregaba el auto se le dañó y después vino a pedir oración para que el señor le ayudara a reparar el auto y yo digo a veces nosotros hacemos promesas y no cumplimos pero también he visto hermanos que traen su auto que de repente tienen hasta poquita benzina y hermanos que me puede acercar al metro y será que la benzina me alcanza y casi y eso no lo sabe la persona a quien están llevando porque cuando están ahí viendo la agujita que no se prende esa luz que no se enciende la luz y van y llegan a la estación de metro ay que bueno porque la vergüenza que iba a pasar pero está dedicando su bien para el servicio de la obra de Dios eso que se ve tan pequeño eso lo estamos entregando para el servicio de Dios y con eso hay muchos ejemplos nosotros atesoramos para el cielo hasta un mensaje una llamada no que me va a quedar sin saldo llamemos a una persona que necesita dirección para venir a la iglesia o una invitación porque eso eso es dedicar todas las cosas para la obra de Dios sabemos que cuando hace la pregunta de que hallará fe en la tierra hay elementos que se convierten en enemigos de la fe y el principal enemigo de la fe es la duda cuando no será que hay como que estoy hablando con una persona que dice que la duda es como una gota de aceite o una gota de petróleo usted puede tener un balde de agua limpia y usted le echa una cucharada de petróleo y esa agua usted no se la puede tomar las proporciones son abismales pero solamente algo pequeñito eso puede causar que eso se deteriore todo por eso nosotros debemos de cuidarnos de dejar que esos elementos dañen o quieran provocar la duda en nuestras vidas que esas son las que apagan nuestra fe uno puede tener una cantidad por lo menos usted hace una bebida un jugo y por equivocación a mí me ha pasado no sé usted que le echa sal cuando uno uy que es esto puede haber sido el mejor la mejor fruta que usted exprimió pero por un elemento que la deterioró la dañó por eso nosotros debemos de cuidarnos de que esos factores que producen duda en nuestras vidas tenemos que subsanarlo con la palabra de Dios estuve viendo por allí que ahí nosotros tenemos unos agentes que nos pueden afectar en distintas etapas del tiempo hay cosas que a nosotros nos han pasado historia vivencia hay otras que nos están pasando en este momento y otras que nosotros imaginamos que nos van a pasar entonces vi por allí que dicen que la depresión es exceso de pasado si nosotros no nos mantenemos siempre ay pero es que a mí me trataron mal cuando yo estaba pequeño es que yo cuando yo tomé decisiones en la vida que todo me salió mal entonces mientras estemos enfocados siempre en eso que no porque es que imagínense que yo hubiese dicho no yo más nunca voy a cerrar una planta porque ya la vez que corté una planta se murió la planta entonces eso genera una depresión en uno y nos hace tomar decisiones que no nos edifican incluso nos impiden hacer algo en pro de nuestra vida porque siempre pensamos de que ayer o en el pasado me sucedió algo y tengo temor y tengo temor de que que me va a volver a suceder entonces mientras vivamos siempre pensando en lo que nos pasó ayer en como nos trataron ayer entonces nosotros vamos a siempre tener esa ese recuerdo en nuestras vidas maltratándonos a veces yo tomo de repente unos ejemplos muy 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 raros porque aquí no sé cuántos han visto el chavo del ocho una vez estaba ahí y le decía el 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 profesor le decía y mire y y qué hace usted con los recuerdos hablando de los recuerdos él dice que él los recuerdos malos él los botaba y los recuerdos buenos él los guardaba porque él decía que cuando él agarraba un recuerdo malo y lo y lo traía al presente entonces le hería tanto como le herió en aquel momento cada vez que trajera el recuerdo al presente le iba a herir siempre pero en cambio las cosas buenas que le pasaban él siempre las traía porque si en aquella vez le causó felicidad en el presente le iba a causar felicidad entonces nosotros muchas veces cuando hacemos de que nuestro pasado lo traigamos siempre a nuestras vidas lo tengamos allí como que si fuera un presente nunca vamos a poder avanzar entonces esas cosas nos deprimen y pensamos de que no hay otra forma de vivir no hay otra forma de actuar entonces es donde vemos personas que se entregan al alcohol se entregan a la droga porque queriendo como que olvidar y resulta ser que de la misma forma como nuestros recuerdos entran a nuestra mente nosotros también tenemos la habilidad para también desechar esos recuerdos de nuestra mente porque mientras nosotros estemos dándole alimento a ese pasado alimento a eso malo que hicimos alimento a aquello de aquella manera mala que nos comportamos eso va a estar siempre allí entonces hay personas que van a una botillería y dicen pero porque tú no es para olvidar no eso no te va a olvidar nada entonces entonces ¿qué pasa? de que una supuesta solución causa más problemas como dicen por ahí que es más fue peor el remedio que la enfermedad a lo mejor lo que lo que te hizo lo que hizo lo que hace a muchas personas entregarse al alcohol es un un mal pasado una mala experiencia resulta ser que la mala experiencia si no trabajan en ella va a estar presente y ahora va al alcohólico ahora empiezan unos problemas físicos el hígado empieza a funcionarle mal entonces también esa empieza a a su conducta a cambiar empieza a ser rechazado por la sociedad porque ahora tiene un comportamiento distinto entonces ahora tiene dos problemas la historia negativa que tenía y lo que quiso pensar en él y lo que él quiso creer que era la solución nosotros muchas veces de repente hablar del alcoholismo aquí no pero es que si uno sea alcohólico pero nosotros muchas veces tomamos decisiones que se convierte como un alcoholismo decimos no yo desde aquí en la iglesia llego me siento aquí como dicen por ahí en el anonimato yo que en el anonimato pero si Dios el Señor Jesucristo murió en una cruz donde todos lo veían él no murió él no hizo un plan para estar en el anonimato nosotros tenemos que venir a la casa del Señor a servir a ser útil a ser un instrumento para su gloria que ayer tuvimos un tiempo que de repente no fue el más acorde pero ahí tenemos a nuestro Señor que nos venimos ante su presencia venimos ante sus pies entonces él nos recibe nos arrepentimos de cualquier pecado que hayamos cometido nos arrepentimos de cualquier error y si tenemos un problema con nuestros hermanos nos arrepentimos nos ponemos en paz con nuestros hermanos pero arreglar nuestras vidas porque si no eso nos va a seguir castigando para todo el tiempo y eso genera una depresión en nuestras vidas y puede ser que vengamos todos los días a la iglesia y estamos diciendo no es que a mí Dios no me escucha porque yo me porto mal y cada vez que usted se toma esa vitamina está como inyectándose heroína en el organismo porque eso los está haciendo ver que usted usted mismo diciéndose que no puede usted mismo diciéndose que no no es posible entonces podemos ver que no solamente la depresión por causa del pasado muchas veces el estrés que dice también que es exceso de presente muchas veces nos dedicamos en 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 las apariencias en qué es lo que va a decir la persona a veces no, no fui para la iglesia porque no tenía una ropa adecuada y a veces dejamos de hacer muchas cosas para Dios porque pensamos y porque no cantaste no, porque es que tengo un poquito mire, tenemos que entregarlo todo para el Señor Jesucristo tenemos que hacerlo todo para la honra y gloria de su nombre ese estrés nos quiere limitar acercarnos a la presencia de Dios y dice porque no veniste a la iglesia no es que tengo un problema en mi casa ahora es que tenemos que venir ahora es que tenemos que buscar la presencia de Dios porque nosotros solo no podemos ese problema se presentó es porque sabemos de que solo no podemos tenemos que estar anclados a nuestro Señor Jesús otro de los elementos también es la ansiedad ahí estamos todos creo que metidos ahí porque la ansiedad es exceso de futuro que irá a pasar mañana ay que yo recuerdo que mi mamá siempre nos nos retaba porque estábamos desayunando que vamos a morzar pero si ni has lavado la loza del desayuno ya estás pensando en el almuerzo así somos nosotros con Dios igual queremos que el Señor nos nos solucione y siempre estamos desesperados porque que va a pasar mañana y nos desesperamos y por eso que el Señor allí en su palabra eso la escritura siempre la hemos leído cuando se habla de la ansiedad en Mateo 6 31 que dice no os afanéis diciendo que comeremos o que beberemos o que vestiremos porque los gentiles buscan todas estas cosas pero vuestro Padre celestial esto es lo importante aquí está la clave porque nuestro Padre celestial sabe que sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas tenemos un Padre que está pendiente de todos nosotros de nuestros cabellos está pendiente de nuestro vestido de todo porque eso es como cuando nosotros estábamos pequeños le decíamos papá mira tengo los zapatos rotos él ya sabía de hace rato pero está viendo cómo está juntando el dinero para comprarle unos nuevos mire nuestro Dios muchas veces nos 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 entonces quitamos el lugar a Dios todos vamos a tener problemas pero nosotros ahí señor ahí está ahí está esa dificultad que tengo y sigamos sirviéndole al señor sigamos trabajando sigamos enfocados en lo que Dios quiere porque estas cosas nos pueden deteriorar nuestra fe y por eso sigue diciendo que cuando dice sabe que tenéis todas estas cosas más busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas o serán añadidas así que no os aferréis por el día de mañana porque el día de mañana trae su afán y basta cada día su propio mal pero ahí está la primero nos dice que el señor sabe de qué cosas tenemos necesidad y después nos dice que él qué debemos de hacer nosotros mientras esperamos porque a veces nos podemos sentar ahí no es que el señor no me ha dado lo que lo estoy pidiendo dice no buscad buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas serán añadidas nosotros encontramos en la palabra todas aquellas cosas que nos ayudan a estar enfocados y muchas veces vencer todos aquellos problemas que nosotros muchas veces nos atañen qué debemos hacer para germinar nuestra fe ahí estábamos leyendo lo que leímos al principio en la palabra de Dios de lo que decía acerca del juez injusto es orar siempre y no desmayar escuché una vez un dicho que digamos un concepto que dijo un misionero en Venezuela y dijo orar es pedir no recibir y seguir pidiendo porque nuestro trabajo es orar el de responder es del señor a veces nosotros queremos como que moverle la mano a Dios para que él actúe no nuestro trabajo es orar y él va a actuar de la mejor manera usted no le puede decir mamá tengo hambre y no pero y empieza no pero no le eches eso no le eches yo sé que estoy cocinando así nosotros muchas veces queremos interrumpir a Dios en el trabajo que está haciendo para nosotros si usted se mete a la cocina y su mamá le está preparando se va a molestar y mi mamá decía que cuando una persona molesta la comida le queda maluca entonces si nosotros molestamos a Dios Dios no va a poder hacer esa obra en nuestra vida dejemos de que Dios trabaje en cada uno de nosotros a través de la oración dice otro de los elementos que también hacen terminar nuestra fe es leer la palabra de Dios Romanos 10 17 dice así que la fe es por el oír y oír por la palabra de Dios entonces nosotros encontramos muchas cosas hermosas en la palabra de Dios cuando nosotros oramos y cuando leemos la palabra muchas veces leemos oye pero qué bonito quién hubiese estado en los tiempos de Abraham donde sucedieron tantas cosas o en el tiempo de Moisés que se abrió el mar cayó maná del cielo pero estaban en un desierto hermano estaban siendo esclavizados no la teníamos fácil no tenían una iglesia donde acudir un pastor que le enseñara todas las escuelas dominicales y nosotros nos imaginamos todo eso pero usted sabe donde nosotros tenemos nuestra mayor batalla en nuestros pensamientos cuando nosotros aquí han llegado muchas personas que dicen hermano oren por mi hijo oren por mí y nosotros oramos y muchas veces se van con esa fe a lo mejor no viene más a la iglesia pero a veces le preguntan cómo está el niño no está bien y muchas y muchas veces nosotros que venimos continuamente entonces empezamos a decir no es que debe ser por algo que pasó algo que sucedió y empezamos como a añadirle elementos a nuestra esperanza que contaminan nuestra fe entonces por eso el señor siempre dice cuando él venga hallará fe en la tierra nosotros tenemos que tener pensando siempre primero que el señor viene y segundo de que el señor siempre está con nosotros y eso nos mantiene vivos y con esperanza no debemos dejar de que eso claudique en nuestras vidas el salmista dijo en salmo 94 18 19 dice cuando yo decía mi pie resbala cuántas muchas veces hemos estado así que mi pie resbala pero dice tu misericordia oh Jehová me sustentaba en la multitud de mis pensamientos dentro de mí tus consolaciones alegraban mi alma que importante nosotros pensar él tenía problemas por por poco se deslizaron mis pies mis pies resbala estaba allí estaba en una angustia pero él dice pero en la multitud de mis pensamientos dentro de mí porque nosotros todos pensamos pero cuando nosotros nos sucede algo cómo pensamos porque nosotros muchas veces decimos es que a mí me la tienen agarrar conmigo no es que a mí me la tienen aplicada entonces esas cosas tenemos que nosotros cambiarla con la palabra de Dios hace poco hablaba con una persona que me decía no pero es que me están acusando injustamente yo no hice eso y por qué me dije están diciendo que yo hice esto llámate bienaventurado pero por qué porque la palabra de Dios dice bienaventurado soy cuando digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo entonces cuando alguien diga algo mal contra nosotros que es mentira somos bienaventurados pero debemos de llenarnos de las bienaventuranzas debemos llenarnos de la palabra de Dios por eso es importante que debemos de leer siempre y llenarnos de su palabra cada día cuando cada uno de nosotros nos anclamos a la fe empiezan a germinar las promesas en la palabra de Dios hay muchas pero muchas promesas para nuestras vidas promesas para protección promesas para sentirse acompañados promesas presentes y también tenemos promesas futuras y la promesa futura que nosotros tenemos más latente es la venida de nuestro Señor Jesucristo ese momento tenemos de siempre tenerlo recordado siempre allí uno tiene que buscar la manera de que a través de la palabra de Dios alimentarnos porque a veces nosotros decimos esta situación si está fuerte mira ahora en el colegio están metiendo unas enseñanzas todas raras ahí que no debemos alimentarnos de la palabra de Dios dice cuando dice allá en la epístola del Pablo que dice que dice que nos tenemos de alentar y no entristecernos como los otros que no tienen esperanza porque hay otros que no tienen esperanza pero usted y yo tenemos esperanza porque nosotros esperamos la manifestación de nuestro Salvador Jesucristo dice cada uno de nosotros debemos de estar allí alimentados con esta esperanza dice porque cuando el Señor venga con trompeta de Dios dice Él descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero si algún familiar suyo que murió en Cristo él falleció está durmiendo y se resucitará dice la palabra entonces muchas veces nosotros nos enfocamos en que algo malo no nosotros debemos estar enfocados en que dice que los que aman a Dios todas las cosas nos ayudan a bien vamos a hacer de que de que esas cosas sucedan en nuestras vidas amando a nuestro Señor Jesucristo siguiendo su salvación las promesas de nuestro Dios son para nosotros así como Él dictaminó incluso sobre hay leyes sobre la naturaleza que le hace salir el sol sobre buenos y malos de que la lluvia todas esas cosas suceden porque esa es una orden que tiene la naturaleza pero Él sobre nosotros ha sembrado promesas pero nosotros nuestro trabajo es aferrarnos a las promesas porque cuando encontremos que ay Dios que yo me siento que no me siento perdido me siento extraviado Salmo 27 Jehová es mi luz y mi salvación de quien temeré Jehová es la fortaleza de mi vida de quien he de atemorizarme cuando se juntaron contra mí los malignos los angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes ellos tropezaron y cayeron aunque un ejército acampe contra mí no temerá mi corazón porque tú estarás conmigo esas palabras tenemos que aprendernos de memoria hacerlas vivas en nuestras vidas pero si no leemos nunca la palabra de Dios cómo va a llegar algo cómo nos vamos a recordar de algo entonces cuando estemos en aflicciones vayamos a la palabra de Dios busquemos a Dios orando siempre en esa oración de repente pero no pasa nada levantémonos con fe y esperanza porque la esperanza no avergüenza entonces la promesa más grande que tenemos nosotros que esperar aunque tengamos estamos viviendo en un mundo convulsionado en un mundo lleno de tantas cosas está en Tito 2 11 y 13 les invito que nos coloquemos de pie para que leamos esta palabra dice en el nombre de Jesús porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a los hombres enseñándonos que renunciando a impiedad a los deseos mundanos vivamos en este siglo sobria justa y piadosamente y miren lo que dice aquí estoy diciendo aguardando eso debemos de guardar en nuestros corazones siempre aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y salvador Jesucristo esa es nuestra esperanza esa tiene que ser nuestra nuestro alimento a diario para nuestro para nuestros pensamientos si usted por alguna razón está pasando por un momento difícil por una situación que está allí miren lo que tenemos es que venir a la presencia de Dios en la presencia de Dios aquí se abre este altar todos los servicios se abren oye para que pasa haga la prueba aquí pasamos a este lugar y nosotros traemos nuestras dificultades porque el Señor dice echar toda ansiedad sobre Él y Él hará nos dice también venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados y yo os haré descansar entonces todo eso está en la palabra cada vez que nosotros nos encontremos así como que algo nos quiere agobiar entremos a la presencia de Dios leamos su palabra alimentémonos de todas estas promesas que tiene Dios para cada uno de nosotros así que vamos en este momento vamos ahora yo no voy a predicar más pero sí les dejo esto que si estamos pasando por una situación difícil vamos a resolverla lo antes posible porque si no entonces vamos a dejar de percibir los beneficios que Dios tiene para nuestra vida el altar está abierto si usted desea y siente vamos a estar aquí orando nuestros hermanos de coro van a estar donando una alabanza pero vamos a llenarnos de esa promesa vamos a llenarnos de esa esperanza y decirle Señor aquí estoy Señor Jesucristo vamos a levantar nuestras manos y vamos a orar vamos a orar y si usted quiere pasar a este lugar pasemos a este lugar y decirle Señor aquí estoy Señor Jesús aquí estoy Señor Jesucristo porque tú eres mi esperanza